Y a rey muerto Rey puesto, caballero Hay sangre en la arena y no es del torero ¿Qué dice? ¡Oye, Chilli! ¡Bienvenido al campo, viajero! ¡Pura viena! ¡A doler! ¡Cuidado, Plácido, cuidado! ¡Ay, yo casi que pierdo mi hogar! ¡Tragado por una mujer! Y hasta violando sin querer Lo que prometí en el altar ¡Ay, ella decía que yo era su adoración! Y esa ya conmigo era por interés No pide disculpas ni pide perdón Porque todo lo hace con la mala fe Mamá, ¿por qué a la radio digo? Que yo estaba enfermo y me estaba muriendo Que allá yo era un caso perdido Y a todos los amigos la estaban diciendo ¡A rey muerto! ¡A rey muerto! Decía sin temor de Dios Y me tiene abierto Y eso a mí sí me dolió Aquí estoy con la hija de la altahona ¡No jodas! Ella pensó que me iba a sepultar Con esa frase tan cruel que me echó Y en este mundo nunca me encontraré Alguien que sea más sabroso que yo Ella comentó los espados que puse Hora de cada ratito me llame Queremos que en mi carro Y no le luce Ya no la monto, no me da la... ¡Cómo dice! ¡Rey muerto! ¡Rey muerto! Decía sin temor de Dios Y me tiene abierto Eso a mí sí me dolió Eso a mí sí me dolió ¡Alega el rollo hondo! ¡Alega el rollo hondo! ¡Y fue el rollo hondo! ¡Otro! ¡Alta hora! ¡Ese es mi mamá! ¡Copadre! ¡Sandra Hernández! Queriéndola siempre En invierno y en verano ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Hombrito! ¡Ay! ¡Me di cuenta que esa mujer Nunca le importó mi salud! Y miren como marco el cielo Y miren como marco el cielo Lo máximo en ingratitud Y miren como marco el cielo Y miren como marco el cielo Y miren como marco el cielo ¡Vaya a gozar! ¡Miren como marco el cielo! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! Con la presa y la radio se comió ese cuento que yo estaba muerto Y todos esos comentarios salían de sus labios y dió todo por rey Rey muerto, rey muerto, ese así de amor de Dios Y me tiene abierto que su avicín me dolió Pa' que sepa Sandra Hernández que esto es duro Que ella pensó que me iba a secundar Por eso fue tan cruel que me echó Y en este mundo nunca me encontré Alguien que sea más sabroso que yo Atención a esto, que esto no lo grabé Ya comentó los estados que puse Para volar Ya comentó los estados que puse Me paré escribiendo por el WhatsApp Quiero enchatear conmigo y no denunces Nadie responde desde el más allá Rey muerto, rey muerto, ese así de amor Y me tiene abierto y eso a mí sí Oye Mari, movemos en arroyo algo Oye Mari, movemos en arroyo algo ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!